Mesutu Tzil Entre zona de peligro Alexis Gol Coloso Es evidente Mario, este gol ahora le da más tranquilidad si cabe Un punto necesitan, están consiguiendo los tres Están consiguiendo los tres, yo creo que merecido por el partido que estaban haciendo No se habían tirado atrás ni mucho menos, no buscaban simplemente el empate Sino que buscaban la tranquilidad de este gol La puso bien abajo y pegadita el palo Marito Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer